Música Quien me quiera conquistar Debe aceptar condiciones En un contrato de amor Pa' evitar Pa' evitar las decepciones Sé que un día volviera a amar Debe haber algo firmado Que proteja el corazón Del dolor Del dolor y los fracasos Prefiero no hablar de eso Si este mundo es medio loco Lo malo se hace tan largo en ríos Y lo bueno dura poco Si ya el amor acabó No hay que perder la razón Es mejor desconectar Lamento yo el corazón Porque los amores son Como los amigos y los carros Es que los amores son Como los amigos y los tragos Hay unos que salen buenos Hay otros que salen malos Hay unos que son tan dulces Hay otros que son amargos Simplemente de veras Inconfundible Es el alma que llega Aunque a veces el corazón es terso Y la mente no le hace caso Y se queda amando solo Aunque está roto en pedazos Y si ya el amor acabó Entonces con la razón Es mejor desconectar Lamento yo el corazón Lamento yo el corazón Y se queda amando Hay unos que son sinceros Hay otros que son tan falsos Hay unos que tengo racha Hay otros que son el día bien Que nadie se sienta mal Eso por un bolso de acaso Música